Cuartas precipitaciones que de acuerdo a los informes meteorológicos que tenemos de protección civil no nos permiten todavía meter maquinaria en la zona. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los informes meteorológicos va a seguir lloviendo en la ciudad de San Cristóbal y mientras siga lloviendo cualquier acción material granular, maquinaria que se meta en la zona va a seguir generando deslizamiento de manera tal que la primera acción es el cese de la laguna para posteriormente comenzar a meter maquinaria y poder depositar material granular que haga sólida la vía. Para esto se estima que transcurra un laxo de 21 días donde se pueda cesar con las lluvias de acuerdo a los informes meteorológicos y de manera inmediata comenzar con la auditoría del cese de la laguna.